El problema de los bancos no es el paro, sino volver al crecimiento. De esta forma, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, ha rechazado los argumentos del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien ayer señaló que el paro masivo es el principal problema de la banca. Todos estamos de acuerdo en que el componente fundamental de la solución de prácticamente todos los problemas de nuestra economía es volver a una senda de crecimiento estable y alta a medio y largo plazo. En este contexto, como he dicho antes en mi presentación, el paro es el principal problema del Gobierno porque es la característica, obviamente, más identificativa de nuestra situación actual en el contexto internacional. Ha respondido en el mismo lugar unas jornadas financieras organizadas en Madrid. Para la banca, Campa cree que el reto es que las entidades puedan financiar a familias y empresas. Con ello, se conseguirá, según ha dicho, volver al crecimiento y crear empleo. La recuperación, a su juicio, depende del sistema financiero. Por ello, ha pedido a las entidades que apuesten también por la financiación a nuevas empresas, algo que puede resultar costoso.